He hablado con dos jugadores que sé que no van a continuar en el club. Con respecto a los refuerzos, considero que tengo un buen plantel. Mis mejores refuerzos van a ser recuperar a Cisneros, a Brizuela, a Zaldívar, y desde ese lugar volver a tener un equipo protagonista. Y ver, no pedí grandes refuerzos, ni muchos, he pedido uno. Y creo que es la gran posibilidad de empezar a mostrar los jugadores que vienen desde abajo. Así que el proceso ahora tomará otra forma.